En estas circunstancias, los manifestantes no pueden llegar hasta el frontis del Palacio Legislativo. César Gallegos está allí para que nos dé más detalles de lo que está pasando. César, vemos que han traído también unos arreglos florales. Así es, compañeros. Este arreglo floral, que en realidad son dos, representan lo que ha sucedido en estos días y uno de los lemas de esta protesta. Eso es un homenaje, evidentemente, a las dos víctimas del día de ayer que están precisamente colocados en la puerta del Congreso de la República. Lugar donde se viene debatiendo el futuro de nuestro país. Hay muchas expectativas sobre lo que viene ocurriendo. Y no olvidan tampoco a las personas caídas. Ahí tenemos, por ejemplo, el nombre de la tarjeta, el nombre de una de las víctimas más inti-presente. Por el otro lado tenemos... Playa. ...el nombre del otro... Sí, son los dos fallecidos, trágicamente, ¿no?, en estas manifestaciones. Las personas lo están recordando, los están recordando en las calles en este momento. Ahora, entendemos que no se va a mover la gente porque están a la expectativa de lo que vaya a pasar en las próximas horas en el Congreso. Así es. Hay que recordar los nombres de estos dos muchachos, dos jóvenes que fallecieron ayer en las manifestaciones. Se trata de Inti Solano y de Jack Bryan Pintado. Los dos jóvenes fallecieron víctimas de impactos de arma de fuego, ¿no? Uno de ellos tenía 11 impactos de lo que aparentemente serían perdigones en el rostro y perdió la vida en el hospital Almenara, mientras que el otro recibió un impacto también de arma de fuego en el pecho. Y también perdió la vida, pero en el hospital de emergencias Grau, también de salud. Inti Sotelo y Jack Pintado, o Brian Pintado, son los dos jóvenes que lamentablemente fallecieron. Los mataron, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Porque recibir impactos de proyectiles a corta distancia, de esta manera, en medio de una protesta, pues no tiene otro nombre. Y por algo es que el Ministerio Público ya ha iniciado una investigación respecto a lo que ha pasado. Alguien tiene que responder, tiene que haber un responsable individual y también tiene que haber un responsable material. Así es, un responsable político, además, en medio de las manifestaciones que se han llevado a cabo en la ciudad en los últimos cinco días. Esta situación ha sido calificada como un uso excesivo de la fuerza pública, no solo por la Defensoría del Pueblo, por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sino también por organismos internacionales como la ONU Perú, por ejemplo, Human Rights Watch, entre otras organizaciones que velan por los derechos humanos en el Perú y en el mundo. Este tipo de reacciones por parte de la Fuerza Pública contra el legítimo derecho de la ciudadanía a ejercer el reclamo, que es un derecho constitucional, ha sido cuestionado por estos organismos y en verdad tiene que haber una investigación clara, expedita y transparente para que las familias puedan encontrar justicia en medio del dolor que están viviendo por la pérdida de estos jóvenes. Y hay que recordar que hay una lista de 41 personas que permanecen desaparecidas desde anoche, que no están ni en las comisarías, que no están ni en los hospitales como ONN y no llegan a su casa y no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado con ellos. Esto también ha sido ya denunciado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y por la Defensoría del Pueblo. Así es, el mismo congresista Alberto de la UNDE que se comunicó más temprano con nosotros en esta transmisión especial precisamente había que tener en cuenta que estas personas estaban desaparecidas y lo que estaban haciendo era invocar a la población para que pueda acudir a la Defensoría del Pueblo y también a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y hacemos votos para que puedan aparecer lo más pronto posible sanos y salvos y con su integridad física intacta en estas circunstancias. Así es.